En la primera parte de este reportaje vimos a las fuerzas militares taiwanesas prepararse ante un escenario que esperan que jamás suceda, una invasión china. China considera que esta isla democrática autónoma frente a su costa no es más que una de sus provincias y que debería estar bajo su control. Y lo que es peor, dice que se reserva el derecho a tomarla por la fuerza. Bajo el gobierno de Xi Jinping, China se muestra más dispuesta que nunca a cumplir su amenaza. Y como veremos, no es nada seguro que Taiwán fuera a recibir ayuda si China la atacara. Hace cinco años, la capacidad de Estados Unidos de intervenir en Taiwán era mayor que hoy. ¿Qué estrategia podría seguir China? Vamos a plantear tres posibles escenarios, a cada cual más peligroso. Analizaremos el contexto actual en que China intenta socavar la defensa de Taiwán y nos preguntaremos hasta dónde podría llegar. Febrero de 2020. Las fuerzas aéreas taiwanesas difunden esta inusual imagen que revela la peligrosa tensión en el aire. Un avión de combate taiwanés intercepta a un bombardero chino que vuela cerca de su espacio aéreo. Puede que la fotografía sea insólita, pero esto ocurre muy a menudo, sobre todo este año. El experto taiwanés Yuan Li Chiang nos explica esta ruta común para los aviones chinos. Rodean la isla volando desde el estrecho de Miyako. Pasan por el lado oeste de Taiwán y se dirigen hacia el sur para volver a China tomando la ruta del canal de Bashi. Tendremos que responder enviando aviones de combate como los F-16 para vigilarlos. Estamos defendiendo nuestro espacio aéreo y nuestras aguas cada momento durante las últimas décadas. La intimidación constante por parte de China pone a prueba la capacidad de resistencia de Taiwán. Persigue desmoralizar a sus ciudadanos mientras desgasta a su flota aérea. Cada vez que se despega un avión de combate, el fuselaje se desgasta, así que los aviones solo resisten un número limitado de horas de vuelo. Al tenerlos siempre preparados para cualquier alerta con las alas cargadas de municiones pesadas y depósitos exteriores de combustible, estas también se desgastan y al mismo tiempo se impide que los pilotos se dediquen a otras actividades que mejorarían su preparación. Aún así, quizá lo más relevante es que todas estas maniobras aportan información extremadamente valiosa al ejército chino. James Fanel, exdirector de inteligencia de la Marina, nos lo explica. Tienes que conocer la estructura defensiva de tu adversario y sus redes, su sistema de radares de defensa aérea. ¿Dónde están sus puntos débiles y sus puntos fuertes? ¿Cuánto tiempo tarda en despegar un KASA F-16 o un J-11 o un avión de alerta temprana KJ-2000 en diferentes bases de Taiwán para interceptar un J-H-7? Están analizando todos estos detalles. No los vemos y no los conocemos porque no los investigamos, pero le garantizo que China está registrando hasta el mínimo detalle, hasta los minutos y segundos que se tarda en reaccionar, quién responde y quién no, qué base es la primera, las llamadas telefónicas y mensajes entre los jefes del gobierno y funcionarios de defensa. Están estudiándolo todo. China también examina y debilita a su enemigo en el espacio cibernético. Yuan Li Qiang nos lo cuenta. Hace muy poco, Taiwán descubrió que 10 agencias gubernamentales sufrieron ataques de hackers chinos. ocurre con mucha frecuencia en Taiwán. La unidad de ciberespionaje 61389 a la que Taiwán atribuye numerosos ataques actúa supuestamente desde este discreto edificio de Shanghái. Están en lo que se llama la zona gris, actividades hostiles que no llegan a ser acciones militares directas. Los ataques cibernéticos contra Taiwán son constantes, con desinformación y espionaje. Operan a través de canales de propaganda y otras vías para debilitar y desmoralizar al ejército taiwanés y aislar a su gobierno. Según la experta Chao Ning-su, Taiwán con su sociedad abierta es muy vulnerable a las campañas de desinformación. Están haciendo intentos cada vez más sofisticados con el objetivo de interferir en la vida política y social interna de Taiwán. Creo que el principal propósito es crear confusión en la sociedad, desconfianza en el gobierno y división entre la gente. Cuando hay confusión, se pierde la confianza en la democracia y posibilita la aceptación del autoritarismo. Creo que es lo que se pretende con la desinformación. A esto se suma una polifacética guerra de información. Durante mucho tiempo, China adoptó la política y táctica del Frente Único contra Taiwán buscando apoyos a la unificación dentro de Taiwán. Para ello, compró medios de comunicación, ofreció sobornos y quizás trató de comprar votos y poner a ciertas personas en el poder en Taiwán para cambiar el relato. ¿Y los esfuerzos de China por socavar las defensas de Taiwán podrían dar resultado? Creo que Pekín espera que los taiwaneses acaben desmoronándose, que la sociedad sucumba y que en los próximos cinco a diez años puedan subvertir el gobierno de Taiwán y su democracia desde su interior, presionando desde fuera. Si Taiwán no se desmorona, podría llegar incluso a mostrar más determinación en sus aspiraciones independentistas y podría desatarse una crisis como la del siguiente escenario. Retrocedamos a principios de 2014. Quizás recuerden escenas como esta, tropas fuertemente armadas que no se sabía de dónde salían, se presentaban en instalaciones clave de la península ucraniana de Crimea. No llevaban ninguna insignia, no se sabía quiénes eran ni quién los enviaba. La gente empezó a llamarlos los hombres de verde, pero pronto quedó claro qué sucedía. Eran soldados rusos con una misión sorprendentemente audaz, anexionar Crimea a Rusia. Viéndolo en retrospectiva, es muy obvia la motivación de Rusia por tomar el control de la península. Allí estaba una base naval rusa de crucial importancia estratégica que Ucrania arrendaba a Moscú. Tras semanas de disturbios en la capital, Kiev, que culminaron con la caída del gobierno ucraniano, Rusia movió ficha. Occidente se opuso a la actuación de Putin, pero solo fue capaz de imponer sanciones. Aún así, después de seis años, nada ha cambiado. ¿Servirá esto de ejemplo a China para lanzar una ofensiva similar contra parte de Taiwán? Observemos el mapa. Taiwán tiene numerosas islas periféricas susceptibles de ser anexionadas como Crimea. Los arrecifes de Ituaba y las islas Pratas en el mar de la China Meridional, las islas Pescadores frente a la costa de Taiwán o Matsu en el norte. Nos centraremos en las islas de Jinman a tan solo dos kilómetros del puerto continental chino de Xiamen. Se podría llegar a ellas a Nado. En los años 50, estas islas fueron el epicentro de las dos mayores disputas territoriales de posguerra entre Taiwán y China. Ninguna las ha olvidado. Pero hoy Jinman mantiene estrechas relaciones con la ciudad china de Xiamen, que le suministra gran parte de su agua potable y tiene un gran valor estratégico y de inteligencia, como explica el experto Ian Easton. Jinman controla la entrada de la bahía de Xiamen. El puerto de Xiamen es con diferencia el mayor del sureste de China. Jinman es una fortaleza de granito surcada de túneles, con tanques, sistemas lanzamisiles, artillería pesada y morteros. Y por supuesto, es un importante punto de recopilación de datos de inteligencia. ¿Cómo se desarrollaría en Jinman un escenario similar al de Crimea? Podría tener un detonante político, como unas declaraciones de Taiwán que China interpretara como una violación de su ley anti-secesión. La línea de acción más probable sería dirigir operaciones de sabotaje contra Jinman por todos los medios, desde ciberataques a interferencias electrónicas o a tener unidades militares y agentes de inteligencia en el terreno para asesinar a mandos militares taiwaneses, hacer estallar instalaciones o cortar la electricidad. China podría movilizar a la milicia marítima, un grupo armado similar a los hombres de verde de Rusia. Ha participado en disputas por los derechos de pesca en el mar de China meridional. Taiwán lo observa de cerca. Si Rusia tuvo sus hombres de verde, aquí serían hombres de azul. Es muy probable que China movilizara a esta milicia marítima para acosar a embarcaciones pesqueras de países vecinos que operan en el mar de China meridional. Y seguramente la milicia marítima acabará rodeando Jinman. Se trata claramente de miembros del ejército, aunque muchas veces parecen civiles pescadores. Así, los soldados apostados en Jinman se ven ante un serio dilema. ¿Disparamos o no? ¿Y en qué momento debemos hacerlo? ¿Cuándo se están acercando o cuándo ya han alcanzado tierra y están ocupando las instalaciones de la isla? Y, por supuesto, estarán mezclados con agentes encubiertos de las fuerzas especiales del ejército. El objetivo sería actuar rápido y establecer hechos sobre el terreno lo antes posible, como hizo Rusia en Crimea. Sería un enorme dilema para Taipei. El gobierno no necesariamente va a saber cómo reaccionar. No tiene por qué haber consenso sobre el valor de Jinman y si merece la pena escalar el conflicto hasta una posible guerra total con China por mantener el control de Jinman. Habrá taiwaneses que digan que históricamente Jinman pertenecía a la provincia de Fujian, que no es parte de Taiwán y que no vale la pena una escalada del conflicto. Washington también se enfrentaría a un gran dilema, pero probablemente no tendrían mucho interés por intervenir militarmente. Es muy difícil predecir cómo reaccionaría Estados Unidos a un uso limitado de la fuerza contra Taiwán. Quizás hiciera una leve advertencia que tendría un efecto muy pasajero. Podría tratar de imponer sanciones a China, pero dudo que Estados Unidos hiciera uso de la fuerza para castigar a China. ¿Saldría China relativamente ilesa de esta situación, sacrificando solo ciertas relaciones diplomáticas como le ocurrió a Putin con Crimea? La respuesta no es tan clara. Probablemente en Taiwán se desencadenarían protestas contra el gobierno chino mucho más intensas que las del movimiento girasol, y la opinión pública se opondría a estrechar vínculos con China. Incluso si Estados Unidos decidiera no intervenir, Washington se sentiría obligado a reforzar su compromiso de defender a Taiwán debidamente, una respuesta que tampoco convendría a China. Su objetivo del gran rejuvenecimiento de la nación podría haberse entorpecido. Creo que una vez que China diga que va por Taiwán, irá de lleno. Si va a enviar a su ejército, irá por todo y no se va a quedar a medias. Con esto damos paso a nuestro escenario final y más peligroso, que China llegue hasta el final e invada a Taiwán. Proyectémosnos unos 10 años en el futuro. En el seno del Partido Comunista Chino van aumentando las discrepancias. Desde hace años, la economía de China no rinde debidamente por el desaceleramiento del comercio mundial que persiste desde la pandemia del coronavirus. Las tensiones con Estados Unidos han abierto una guerra fría crónica. Pekín continúa modernizando su ejército a la vez que su deuda se dispara y la población china empieza a envejecer. El presidente del partido se enfrenta al gran reto de borrar esta imagen de decadencia nacional. Si fracasa, sus rivales lo obligarán a renunciar. Todo esto hace de Taiwán un objetivo muy tentador. Su economía es fuerte, pero su desventaja militar es mayor que nunca. Sus ciudadanos, tras lo sucedido en Hong Kong, reafirman su rechazo a unirse voluntariamente a China. En Estados Unidos, se espera que el recuento de votos de los estados indecisos decida los resultados de unas elecciones muy apretadas. Ambos partidos claman la victoria y se acusan mutuamente de permitir injerencia extranjera. El país afronta meses de incertidumbre política ante el tira y afloja legal de los dos partidos. Un vacío de poder en Estados Unidos. La presión por salvar el orgullo nacional de una China estancada y Taiwán más expuesta que nunca. Estas circunstancias podrían tentar a China a dar el primer paso. Si este fuera el caso, ¿cómo se desarrollaría la invasión? Comenzaría con una campaña de bombardeos con misiles. Y no sería un misil por cada instalación en Taiwán, sino cuatro o cinco, quizá diez para asegurarse de atacar toda posición defensiva, bombardear todo aeropuerto y dejar inservible todo puerto naval de Taiwán. Luego mandarían al ejército del aire para demostrar su superioridad aérea, que reduciría al instante a cualquier avión taiwanés que pudiera despegar. Paralelamente vendrían por mar tropas anfibias encabezadas por helicópteros de los que saltarían a tierra unidades para despejar los puntos clave para los desembarcos anfibios. Una vez estuvieran aseguradas las posiciones, llegarían barcos de su flota civil mucho más grandes con miles y miles de soldados a bordo que desembarcarían en el muelle. Y por supuesto Taiwán intentaría defenderse. Yuan Li Chiang plantea una estrategia inteligente para contraatacar a un enemigo mucho mayor. Hay que emplear con eficacia todos los activos, incluyendo unidades de tierra, tanques, barcos, submarinos y aviones. La defensa se podría dividir en tres fases. La primera, proteger al propio ejército con tácticas de engaño y camuflaje para mantener nuestra capacidad de respuesta. La segunda fase trasladaría la lucha lejos de la costa taiwanesa. Así, la isla, el país, la gente, estaría lejos del frente y se minimizarían las bajas. La tercera fase consistiría en aniquilar al ejército de desembarco, es decir, atacar helicópteros, misiles terrestres y barcos de la marina china. Aún así, lo mejor para Taiwán sería ganar tiempo y esperar la intervención de Estados Unidos. James Van Nel nos habla de los activos que Estados Unidos podría movilizar en el Pacífico. La séptima flota de la marina estadounidense cuenta con recursos suficientes para impedir la invasión. Nuestras fuerzas submarinas frenarían la invasión china y sus embarcaciones. La marina y las fuerzas aéreas estadounidenses que operan desde bases japonesas y nuestro portaaviones desplegado en la región contribuirían a destruir la flota invasora. Aún teniendo recursos esta intervención sería una decisión trascendental para Estados Unidos. El ejército estadounidense sería de inmediato un blanco para China que podría atacar desde sus bases en el Pacífico como Okinawa y la isla de Guam. Aunque Estados Unidos lograra proteger a Taiwán su intervención podría provocar un terrible escalamiento de un conflicto entre dos superpotencias. esta podría ser la primera de una serie de batallas de una guerra entre grandes potencias que se prolongaría durante años. Eso si siguen la estrategia de disuasión nuclear que implica que ningún gobierno ni Washington ni Pekín se equivoque entre en pánico pierda los papeles y acabe utilizando armas nucleares. Si así fuera estaríamos hablando de una guerra nuclear eso sería verdaderamente horrible. Todo lo que ocurra en este contexto podría ser el detonante de una potencial guerra nuclear que es a lo que se podría llegar. Es extremadamente peligroso y extremadamente serio. Hemos planteado que esto podría ocurrir dentro de una década pero algunas de las circunstancias que desencadenarían este escenario podrían surgir mucho antes. Si nos fijamos en la situación interna de China en la actualidad con la economía afectada por el COVID los líderes chinos podrían tomar Taiwán como chivo expiatorio. Por eso debemos estar doblemente preocupados por un posible uso de la fuerza por parte de China en nuestra contra. Quizá el mundo no cuente con un margen de 10 años para abordar estos riesgos. ¿Se pueden minimizar? Como hemos visto un conflicto en Taiwán alberga el potencial de desatar una guerra entre grandes potencias. Incluso el escenario menos peligroso es arriesgado. ¿Cómo debería prepararse el mundo? Empecemos por Estados Unidos. Algunos de sus expertos dicen que Washington debe mostrarse más comprometido con la defensa de Taiwán. Nuestra política de ambigüedad estratégica con Taiwán no tiene sentido. Al no garantizar la seguridad de Taiwán de manera creíble no se envía un mensaje claro a Pekín de que Estados Unidos se toma en serio la seguridad taiwanesa. Esto hace aumentar el riesgo de una invasión. Nunca haríamos lo mismo en Corea del Sur o Japón. La ambigüedad estratégica no funciona. Sabemos que desestabiliza y sin embargo lo estamos haciendo con Taiwán. Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso pretende autorizar a los futuros presidentes a usar la fuerza militar si China invadiera Taiwán. Su autor, el congresista republicano Ted Yoho nos lo cuenta. La ley de prevención de invasión de Taiwán contempla varios objetivos. Primero, si China la atacara, la AUMF permitiría al presidente defender militarmente a Taiwán. Lo más importante es que acaba con la ambigüedad estratégica, política y diplomática que se prolonga desde los años 70. Habíamos tomado una postura muy ambigua respecto a Taiwán. Pero los críticos lo ven contraproducente porque provocaría a China o alentaría a los líderes taiwaneses a tomar más riesgos. Si la postura de Estados Unidos es defender a Taiwán en cualquier circunstancia si es atacada por China, significaría dar barra libre al presidente de Taiwán para adoptar comportamientos más peligrosos y desestabilizadores. Así que, en definitiva, la actual política estadounidense es oponerse a cualquier cambio en el estatus quo en el estrecho de Taiwán. Los expertos estadounidenses entrevistados afirman que su país debe al menos ser capaz de defender a Taiwán. Y eso no está claro ahora mismo. Creo que Estados Unidos se ha despreocupado un poco en los últimos años. Espero que siga adelante con algunos de sus planes de modernizar y actualizar su ejército con vista a poder intervenir en defensa de Taiwán. El mensaje de China a Estados Unidos es sencillo. No se metan. Siendo Estados Unidos un país que en el pasado declaró que interferiría en asuntos chinos debería mantenerse a cierta distancia. Es decir que debería dejar a China resolver el problema. ¿Qué postura adopta Europa? Como bien sabe la República Checa cuando los europeos muestran solidaridad con Taiwán China responde con amenazas. Pero eso puede hacer que los europeos reafirmen su postura al menos es lo que insinuó el ministro de Exteriores alemán a su homólogo chino. Vamos a defender nuestros valores tanto fuera como dentro de las fronteras de la Unión Europea. No consentiremos más amenazas a este compromiso. Pero según los expertos Europa todavía no sabe cómo defender su compromiso. Es necesario que Europa aclare qué papel querrá tener en el futuro en este tipo de escenarios. Si quiere mantenerse al margen o si a Europa además de querer defender sus intereses económicos le interesa también salvaguardar democracias vitales en una región de importancia crucial para nuestra prosperidad económica. Y finalmente escuchemos a Taiwán. El ministro de Exteriores de Taiwán Joseph Wu quisiera que las democracias apoyaran ahora a Taiwán para facilitar su integración en la comunidad internacional. El pueblo taiwanés no debe ser excluido de las organizaciones internacionales. No es justo para los taiwaneses. Además, así se impide a Taiwán poder contribuir a la comunidad internacional. Por eso pediría a los miembros de las organizaciones internacionales que consideren positivo el rol de Taiwán y que nos admitan. Las democracias saben que esto desataría la furia de Pekín. Sin embargo, Joseph Wu insiste en que el futuro de Taiwán atañe al mundo entero. En los últimos años, China no solo ha buscado expandirse. Está intentando exportar un orden internacional autoritario mientras que las democracias siguen un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Y si China logra invadir Taiwán, el resto del mundo sobre todo a las democracias, empezará a sentir su presión. China se está expandiendo y resulta que Taiwán está en primera línea. Y los que observamos desde fuera, le debemos a la gente de esa región estar muy atentos a ese foco de tensión que podría convertirse en un conflicto devastador. Conflict.